Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a la review de Boku no Hero Academia temporada 6, capítulo 18 el cual ha estado bueno, cargadito perdón, perdón, capítulo 19 que ya no sé ni cuál estoy viendo me cago en la hostia, empezamos el capítulo empieza viendo a dos héroes que conocemos, o más que héroes estudiantes de héroes, ya que también estuvieron en ese examen para conseguir la licencia provisional la cual, eso fue hace como dos o tres temporadas, la cuestión que están como patrullando en una calle que está la verdad súper desierta y destruido todo, se dirigen como a un complejo de oficinas donde aún hay gente aguantando con armas los villanos para convencerles de que se vayan, que vengan con ellos a refugiarse en su academia porque ahora mismo estar en la calle es estar en peligro porque está todo el puto mundo suelto están todos los villanos sueltos y por eso en las academias de héroes las están usando como refugio para los civiles, para mantenerlos a salvos porque ahora mismo las academias son los lugares más seguros para la gente pero evidentemente ellos no quieren irse, quieren estar aquí y aguantar ellos solos no quieren la ayuda de nadie porque ya no confían en los héroes evidentemente no los convencen y deciden irse mientras el chaval el cual, no recuerdo su nombre me cae bien, pero no recuerdo su nombre está pensando joder, podría haber usado el don para llevármelos a la fuerza pero claro, llevar a la gente a la fuerza es algo contrario a los héroes mucho que sea por su bien no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere así que deciden irse pero mientras se van notan la presencia por un aviso o lo que sea de un villano grande de un villano tocho vemos como justamente salta encima del edificio donde está esta gente reventando prácticamente de un salto todo el edificio y vemos que es nuestro antiguo amigo muscular por si alguien no recuerda muscular lo cual dudo bastante es un villano que se enfrentó a Deku hace como 3 o 4 temporadas y es un villano que puede aguantar perfectamente el 100% del One for All con lo cual es un villano a tener muy en cuenta y es muy fuerte y puede que ahora lo sea más el momento en el que se ve que es muscular en el anime no destaca para nada ni en dibujo ni en acción ni en nada pero en el manga el panel en el que descubrimos quien es el villano que acaba de aparecer muscular es un panel que tiene un detalle maravilloso y es un es que el panel te dice te vas a cagar cuidado agárrate a la silla que se viene en el anime es bastante enorme pero ya veréis por qué porque el anime va a usar el presupuesto para una escena muy guapa más adelante muscular va en busca de héroes fuertes con lo cual cuando vea estos dos chavales dice pues venga solo son dos pero a por ellos evidentemente no pueden hacer nada contra él porque como bien sabéis es una persona que aguanta el 100% del One for All con lo cual alguien con un don normal que no que sea débil el chaval es fuerte pero no puede hacer nada contra un villano de estas características y pues lo tiene bastante acorralado mientras ocurre toda esta pelea los civiles quieren ir a ayudar al chaval pero la otra heroína se lo impide porque no dejan de ser civiles por mucho que tengan buenas intenciones que estén armados son civiles y ellos saben lo fuerte que es muscular y que un civil contra si ya un héroe normal no puede un civil que normie que nunca ha entrenado es muerte segura el héroe que está peleando con muscular usa todo su poder con las vibraciones el cual parece no afectarle mucho muscular parece cuidado con esto y en el anime hay una escena que parece sacada del Deku contra muscular que es cuando está como Deku está como atrapado en el suelo casi toca el suelo es una escena muy similar lo cual es en plan uff deja vu en el manga no ocurre exactamente así pero creo que el anime está bien que haya hecho esto como referencia o como si como referencia cuando está a punto de acabar con él vemos que aparece alguien que le mete un golpe bastante fuerte en el manga ya se sabe quién es porque sale literalmente la palabra smash cuando recibe el golpe y en el anime también en el anime también se ve la palabra smash pero si no vas parándolo frame a frame o estás súper atento no llegas a apreciarlo pero la cuestión evidentemente es Deku quien ha aparecido Deku Shinen para salvar al héroe Deku ahora mismo es el héroe que salva a los héroes cuando Deku aparece en el anime vemos como está envuelto en una especie de niebla morada o lila y se va acercando a la cámara con un giro que es en plan uff se ve se ve se ve uff god a mi me dio esa sensación y es en plan uff que guapo está el traje en el manga la aparición es pum de repente está Deku que se le ve entero con el aura un poco como saliendo pero creo que en el anime es que no sé cuál me gusta más la verdad no sé cuál me gusta más pero la verdad están los dos muy guapos y recordad que Deku tiene el sensor de peligro que es el don del cuarto portador el cual según él dice no paraba de activarse y de avisarle evidentemente porque estaba muscular cerca que representa un gran peligro evidentemente muscular recuerda la fuerza y la voz de Deku y se empieza a emocionar porque nunca antes había luchado contra alguien que fuese tan fuerte como él o incluso más y está en plan uff eres tú verdad mi dorilla eres tú se empieza a hypear que flipas en plan vamos a darnos de hostias de nuevo y Deku está en plan bueno sí qué pasa tranquilo bro Deku está muy shinen te tranquilo la verdad y aquí empieza la pelea muscular salta al edificio donde está Deku en una planta inferior para reventar el edificio y tirarlo por los aires Deku consigue esquivarlo y salir ileso lleva al héroe herido con su compañera mientras no se le ve prácticamente con ese aura lila supongo que es para que no lo reconozcan no tengo ni idea pero la chavala la cual también estuvo en el examen recuerda su voz y dice ese no era el chaval del examen la cuestión que Deku se va para alejar a muscular de esa zona y evitar que haya más heridos y aquí es donde vemos que esa especie de niebla lila es un don del one for all el don del quinto portador creo no mentira es el séptimo portador el don es pantalla de humo vemos como Deku ya puede usar varios dones y complementarlos muy bien el de flotar la pantalla de humo el látigo negro el sensor de peligro los usa la verdad muy bien y muy bien compenetrados mientras muscular lo ataca y Deku lo esquiva lo coge con el látigo negro lo empuja hacia una especie de río no sé cómo se le llama eso en Japón pero es un río como artificial el anime está muy bien animado pero el manga tiene unos paneles que la verdad muestran un movimiento para que veas tú en el manga muy fluido y que ves claramente lo que está ocurriendo ves como Deku va caminando por como una especie de terraza de un edificio para esquivarlo o sea la verdad que está como muy bien direccionado por así decirlo cosa que en el anime también pero en el manga conseguir esta sensación de fluidez es complicado porque no dejan de ser dibujos pero la verdad que chapo la cuestión cuando Deku tira muscular en esa especie de río algo que me encanta del anime es ver como Deku con el don de flotar va bajando poco a poco hacia el río hacia el suelo es en plan me da una sensación de decir joder que fuerte se ha vuelto y mira que solo está flotando que es algo que normal ¿no? pero la sensación de ir bajando poco a poco mientras lo tiene atado es como que guapo o sea me encanta no sé a vosotros pero a mí me encanta Deku le empieza a preguntar sobre Shigaraki y All4One si sabe dónde están porque quiere encontrarlos para bueno pues para cargárselos ¿no? o para saber dónde están ver qué hacer qué hacer un plan quiere saber dónde están muscular evidentemente no lo sabe solo sabe que los ha dejado libre y que quiere reventar todo lo que pille muscular ya lo conocéis la cuestión de cual ver que no tiene información dice pues bueno para detente entrégate pero muscular se medio enfada porque está usando como truquitos los dones del látigo negro la niebla flotar y él lo que quiere es una pelea puño limpio como la que tuvieron hace tiempo pero evidentemente Deku ha evolucionado muchísimo y no hace falta que se reviente los brazos para luchar tiene más recursos y evidentemente no va a ir a puño limpio como antes es mucho más listo ahora lo veremos pero uff muscular se desata del látigo negro y quiere ir a pegarse puño a puño con Midoriya en ese momento Deku empieza a plantearse de nuevo el dilema de Shigaraki si salvarlo o no han herido a muchos hay gente que solo puede parar con violencia y pues entra otra vez un poco en esa especie de dilema sobre qué hacer pero en ese momento muscular cuando está sacando mucho mucho músculo vemos que le han afectado las vibraciones del héroe anterior y que muscular aunque las vibraciones no hubieran sido efectivas no controla del todo su don en ese momento de debilidad de muscular Deku se le acerca muy rápido para darle un Detroit Smash al 45% pero evidentemente es un golpe muy bien direccionado y ubicado y solo con ese golpe consigue derrotarle diciendo que él también lo está dando todo aquí vemos evidentemente la diferencia y la evolución de Deku que antes con el 100% no podía ganarle y ahora solo con un 45% bien direccionado puede acabar con alguien que aguanta el 100% del One for All en el manga este panel es literalmente precioso y magistral la verdad que superar esto en el anime era difícil pero lo han hecho ¿os acordáis cuando ha aparecido muscular que he dicho en el anime se ve un poco XD pero porque van a ahorrar para lo que viene después pues es esta escena el momento en el que Deku mete el Detroit Smash la verdad que en el anime es es literalmente el panel en movimiento las adaptaciones anime tendrían que ser exactamente así animar el panel que maravilla que belleza precioso después de este precioso momento vemos como Deku coge a muscular que está ya inconsciente y se lo lleva a la comisaría más cercana evidentemente como va con la niebla piensan que es un villano pero al ver que es muscular y que es uno de los fugitivos pues no le atacan y pues Deku lo deja allí y se pira justo en ese momento lo llama All Might porque también está All Might con él lo está cuidando desde las sombras porque quieras que no Deku aún es un niño y está All Might cuidando de él vemos como llega All Might la verdad con un flow tremendo que le preguntan si está herido si está bien Deku está utilizando como esa especie de antebrazo que se vio en la película uno creo para que no se reviente básicamente y parece que de momento funciona porque no tiene ningún tipo de herida o sea que lo cual perfecto después de esta pequeña conversación vemos como el sensor de peligro vuelve a activarse y Deku inmediatamente se pone la máscara de nuevo y se pira justo cuando se va llama a Hawks para preguntar sobre él que cómo está si le ha ido bien si tiene heridas porque también está Hawks con él está Hawks está Endeavor y está Vesto Gian el Vesto Pantalones a una cierta distancia para estar cerca en caso de que Shigaraki pues lo encuentre y lo busque para que tenga ayuda pero manteniendo las distancias volvemos al pasado tenemos un flashback donde vemos lo que ocurrió después de que Deku despertara de esa especie de coma o de las heridas vemos como aún con las heridas que tenía antes en los brazos no tiene tanto daño porque aunque las heridas sean las mismas su cuerpo no su cuerpo se ha fortalecido muchísimo por eso aún puede usar los brazos la cuestión evidentemente su madre pregunta que qué está pasando qué está ocurriendo por qué porque la madre ha oído noticias necesita saberlo es su madre pero antes de que le cuente nada Deku le dice que no va a volver a la UA en ese momento nada más despertó y después de la reunión con los portadores ya había decidido que no iba a volver a la UA evidentemente para no ponerlos a ellos en peligro la madre de nuevo pregunta cómo que no por qué o sea la madre está en plan sin contexto ninguno la pobre se lo cuenta en todo a su madre incluyendo que el One for All es el don de All Might etc y que Deku tiene que irse porque si viene All for One y Shigaraki pues podrían hacer daño a sus amigos y claro la madre al saber que los villanos más fuertes del mundo van a por su hijo pues no puede evitar romper en lágrimas y preocuparse muchísimo por su niño cosa que es totalmente normal y mientras su madre llora y Deku la abraza le dice que no se preocupe que él volverá en el anime la verdad que es una escena maravillosa por la música que ponen la verdad que casi lloro del cúmulo de emociones pero en el manga también está muy bien porque justo el panel del manga en sí vemos como cuando era joven Deku era muy niño y la madre también era pues joven que jugaban a eso de All Might el meme que todos conocemos como ha crecido hasta ahora pues joder es en plan me siento un poco triste la verdad me siento un poco triste pero al final pues que va a hacer va a impedírselo no puede impedírselo All Might dice que aunque él no quiera va a ir con él no puede impedir que él se vaya pero tampoco Deku puede impedir que All Might no vaya con él así que decide irse junto con Endeavor Hawks y Bestogian pero antes de irse pasa a ver a Gran Torino que es cuando le entrega la capa en el anime está muy muy bien pero hay algo del manga que me gusta más y es que en el anime como que la bufanda a ver si tengo alguna para que lo veáis en el anime vemos como Gran Torino pues le da la bufanda más o menos así para que lo veáis ¿vale? pero en el manga vemos como la mano Gran Torino está como más abajo lo cual me hace pensar que está como más débil el hecho de que se la dé así mal ejemplo lo sé pero no puedo hacerlo mejor ¿vale? que es que está como más débil más abajo ¿sabes? y Deku está más arriba más fuerte es un simbolismo que se nota más lo débil que está aunque igual con el anime con la limitación no hace falta pero es un detalle que a mí del manga me ha encantado y aquí es donde acaba el capítulo 19 de Boku no Hero la verdad que este arco que lleva literalmente un capítulo y medio dos es magistral la verdad es que me está puto encantando este sábado o sea hoy voy a ver el capítulo 20 en directo en Twitch supongo que cuando veáis esto ya lo habré visto e incluso ya lo habré subido a YouTube no lo sé pero pues acaso amigos si le subo esto antes de las 10 voy a estar hoy a las 10 en directo en Twitch para ver el capítulo 20 de Boku no Hero así que amigo sígueme en Twitch y mañana os traeré la review de este capítulo 20 a ver qué tal está si apoyáis este vídeo dejad un me gusta y suscribiros activa la campanita nos veremos en un rato ¿vale chicos? un besito hasta luego chao Y y y u